Se emite entonces requerimiento fiscal y es trasladado hasta juzgados en la ciudad de la Ceiba, el ex titular de Mi Ambiente, José Luis Galdámez, capturado en las últimas horas. Adelante, Alfonso Martínez. Gracias, licenciada Claudia Almendares. José Antonio Galdámez Fuentes, de 52 años, fue trasladado hacia los tribunales de justicia. El ministerio público lo está acusando por explotación ilegal de recursos naturales en su modalidad de transporte. Quiero indicarle que fueron 60 sacos de carbón que le compró a una cooperativa en el sector de las Camelias que está ubicado en San Francisco, Atlántida. Obviamente, cuando llega por la posta, lo requiere la Policía Nacional y lo detiene, ¿no? Porque no había permiso de traslado del ICF y ustedes tienen también en imágenes ahí el permiso que tenía la cooperativa esta que está vencida desde el mes de mayo y que corresponde a ocho árboles de caoba. Entonces, en este momento, está siendo presentado ante los tribunales de justicia José Antonio Galdámez, quien es, quien fue, perdón, ministro de mi ambiente en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Es la información que tenemos, vamos a darle seguimiento a esta noticia. Volvemos con ustedes hasta estudios principales de hoy mismo. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Alfonso Martínez. Alfonso, vamos a estar pendientes de hablar con alguna autoridad de los juzgados del Ministerio Público en la CEIPA.